Este viernes 11 de septiembre en las instalaciones de Copia Alianza se realizó el tradicional acto cívico en presencia de representantes de la cooperativa y de educación de San Isidro del General. Bueno, primero que todo para Copia Alianza significa una gran alegría y un orgullo el celebrar y hacer este acto todos los años acá en la oficina de San Isidro, recordando año a año lo que significó la independencia de Costa Rica en aquella época, pero también además de la celebración significa recordar los compromisos que todos tenemos con esta patria. Esa independencia la tenemos que forjar y construir día a día. Hoy puede hacer que las amenazas sean de otro tipo hacia esta patria, hacia esa independencia y esas amenazas que hoy nos agobian como sociedad tenemos que enfrentarlas y asumir cada uno la responsabilidad y el reto que nos corresponde. Además el presidente del Consejo Administrativo de Copia Alianza nos dijo que es para él ser costarricense. Significa ser libres, ser una nación feliz, ser una nación que cuida la naturaleza, pero también tiene que significar, reitero, una nación que tiene retos hoy que enfrentar y que eso lo tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. No es solo responsabilidad de los gobernantes, sino también es responsabilidad de los costarricenses, de cada una y cada uno de nosotros. Conmemorar la independencia es recordar que vivimos en un país libre y que tenemos mucho por hacer aún. Desde las 7 de la mañana la actividad se engalanó con bailes folclóricos y hasta una obra de teatro con el mensaje de la importancia de prepararse estudiando para un futuro mejor. Costa Rica se independizó del Imperio Español el 15 de septiembre de 1821 junto a las demás provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala. En 1823 Costa Rica se unió a las otras provincias centroamericanas en la declaración de independencia del Imperio Mexicano tras la caída de Agustín I.